Vamos con la saga de Dragon Ball, ¿vale? Saga Saiyajin Vamos a ir por... no sé Vamos a jugar a Gohan, ¿no? ¿Dónde está este cabrito? ¿Dónde está este güey? Vamos a atacar Let's do it, señor Oh, tengo que dar los regalos, ¿no? Es cierto, es cierto, ¿no? Es cierto, ¿no? I'm pensando en el pueblo sobre el pueblo Asi, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque el mundo se encuentra con el pego del Padre Se veó una vez. ¿Dónde está? ¡Ey! ¡Elló! ¡The ¡El Ojo! ¡Listo! ¿Ah? ¿Qué? ¿No? 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 ¿Nos? ¿Nos imensas como un aruido sobre el izquierdo? ¿Aquí había un trajeado que hay en donde? ¡Ya está! ¡Ya ya está! ¡Perdita! ¡Una casa! ¡Claro! ¿Coco en el caigo que hay en el caigo? ¡Ah! ¡O! ¡O me va! ¡Un caigo! ¡Caigo! 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 ¡Ja! ¿Eh? ¿O se le ficaras están empezando en serio? ¡No 1000 electricidad, bueno! ¡Nosotros le servicios al niño送祝os! ¿Mos... Pontejo a quien Calle? ¡Como intento! so... ¡Déngua! ¡Alamo! ¡Al barato, ¡ thời l matrix! ¡Ah! ¿Ya? ¡No, pero dude! ¡¿ brace, como aqui?! ¡No, pero ¿qué pasó desde aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, pero cortaron la escena de Bugle se hace pasar por Kaiosama, ¿no? Eso estaba bueno. ¡Kakuhu, Kimeo! ¡Kikuro es mi hermano! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al perro del perro del perro del perro! ¡No se preocupen de que se hagan un perro! A ver, déjame ver acá. Derrota al dinosaurio y aprovecha su carne. Ah, no me acuerdo de esto. A ver, déjame ver personajes. Gohan, eh... ¿Cómo le daba regalos? Creo que era en comunidad, ¿verdad? Emblema de alma. Confirmar, detalles, editar. Ah, era con triángulo. Regalos. Proteína. Hay que darle lo que es entrenamiento, ¿verdad? Entrenamiento, dos, tres. Guerrero Z. Hay que darle regalos a Goku. Ok. Está bien. Por mí te lo doy a Goku, ¿vale? eros y ganze... Eros, y a Quid手... Eta, itá! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Derejita casa de Goku! Vamos a la casa de Goku Me gusta el tiempo de carga, es cortísimo Te reto a ver un gameplay de este en Play 4 Y vas a ver como demora en cargar Larguísimo Larguísimo Aquí está la casa de Yancha Creo que por acá es la casa de Yancha Creo Empecé también demora, ah no sabía eso Por en Play míralo ¿Qué? 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 Sí, yo soy Zon Gohan, pero ¿sabes tú? ¿sabes tú? Sí, 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 hemos vivido con un beso. He... Yo soy Puhal, ¿verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, Play 5, el Returnal, no sé, está bueno, está barato Pero está bueno, a mí me gustó . . . . . . ¡Suscríbete! 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 ¡No es lo que así! ¡Qu-Muchas gracias, Pikkuro! ¡Ja! ¡Muchas que si estas novinas montas! ¡Presente a tiempo! ¡Eso! ¡Va a mi otra Kimudo! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. I like the game, Vegeta. Grr, grr, grr! Go, go, it's pretty good. Vegeta, come on! Good, it's late. Yamcha-san! Yamcha-san... What did you say about Yamcha-san? Oh, you're the son of a Goku-san. I see... You're definitely similar. It's funny, it's funny! Uh... Uh... I'm... Son Gohan. Oh yeah, oh yeah. There's a lot of people out there too. Hmm... Let's put your hands together. Gohan... Let's show you the results of your practice. Yes. That's right, I'll go too. I've done a lot of practice. Do it, soldier. Let's try to help him with the mechanic. Let's make a beat, Cy�o-san. It's a Yancha Toppen. Gohan... I'll get her there! Yamash! Gohan! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¿Cuál es el meme? He he, como el meme. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver que vamos a seguir! ¡Suscríbete al mismo tiempo! ¡Ten-san! ¡Suscríbete al mismo tiempo! ¡Xaos! ¿Qué haces? ¡Xaos! ¡Suscríbete al mismo tiempo! ¡Donda! ¡Suscríbete al mismo tiempo! ¡Suscríbete al mismo tiempo! ¡Xaos! 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 ¡Chic 같은데! ¡Suscríbete al mismo tiempo! ¡Gokú! ¡Muy pronto! ¿Gokú? ¿O te dicen que está en el mundo de Kacalot? ¡Sí! ¿Qué es eso? Entendido. De acuerdo, se dice que está en el mundo de Dragon Ball en la vida de Dragon Ball. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.